¿Qué te pasó? Te veo bien No lo entiendes ¿A quién vi yo desprenderse? También duele En la zona de confort Y desvisear Pero dicen que es bueno renovar Me manifestaste no saber nadar Despertate Vamos a suciar Mírame Desplegándome En la cresta voy a atardecer Como el de olvidar Problemas que se encierran en el mar Y saber Y saber Y saber Cómo puedo hacerlo ¿Qué te pasó? Te veo bien Te veo bien No lo entiendes ¿A quién vi yo desprenderse? También duele No lo entiendes En la zona de confort Mírame Mírame Desplegándome Mírame Desplegándome Y saber Y saber Y saber Y saber Y saber Cómo puedo hacerlo Mírame 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 Desplegándome Mírame Desplegándome Mírame desplegándome Solo pienso en comenzar Subirme a este loco sueño Y volar Gritar, correr, saltar, cantar Bajo el sol de California Quiero estar Y otra vez escucho esa canción Que me transportea A ese lugar donde hay diversión Y nada importa Mi mente comienza a viajar De costa a costa Sigo y siento, va por dentro Lo deseo puede suceder Es mi lugar porque la vida es por ya Y cuando sucede Desconectar es todo lo que importa Todo lo que sabe Tomarse de esa vida en la costa Estoy coincidiendo Hasta que no puedo hacer El día vuelve a despertar Estamos a mitad de un viaje A otra ciudad Otra aventura para recordar Otra nueva gran historia Para contar Y cuando miro el horizonte hoy El sol se asoma Con mis amigos el tiempo se va La noche es por ya La noche es por ya Ya no sé ni a dónde voy Todo empieza a dar vuelta Ya ya voy Acá estoy Lo deseo y puede suceder Es disfrutar Porque la vida es por ya Y cuando sucede Desconectar es todo lo que importa Todo lo que sabe Tomarse en esa vida en la costa Yo estoy coincidiendo Hasta que no puedo hacer Lo deseo y no puedo hacer Escipro de esta vida Hoy Lo deseo QuerrutRadio Conversa Y cuánto Quedas Quedas Lo deseo Fulfame Cuidud Cuidud Mucho Técimal Cuidud Cuidud Con Cuidud Cuidud Suen Ves como estoy sufriendo una noche más No estás Ves que me estoy muriendo Te quiero sentir una vez más Sé que te lastimé y no me perdonarás Al menos dame una oportunidad De volver Escribamos a esta historia otro final Que nos vuelva a reencontrar Y saber que este amor es para siempre Como un cuento adolescente Que el tiempo no morrará jamás Y hoy que te estoy perdiendo Sueño con volver De tiempo atrás Y estoy envuelto en recuerdos Mi tiempo me marcó Y no se irá Sé que te lastimé y no me perdonarás Al menos dame una oportunidad De volver Escribamos a esta historia otro final Que nos vuelva a reencontrar Y saber Que este amor es para siempre Como un cuento adolescente Que el tiempo no morrará jamás Sé que te lastimé y no me perdonarás Y no se irá Al menos dame una oportunidad De volver Escribamos a esta historia otro final Que nos vuelva a reencontrar Y saber Que este amor es para siempre Como un cuento adolescente Que el tiempo no morrará jamás 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 Me cansé de estar Sin darte una respuesta más Creo que es el deber Disfruté Disfruté De estar Junto a tu lado De verdad Pues nunca lo negué La distancia suele reparar Los daños que nos enferman Dejándonos huir Y que no puedan reincidir Destruzas lo que tocás La esencia dominó Pues a ver Contando minutos la pasé Y ahora me vienes a buscar Me cansé de pensar ¿Por qué? ¿En qué oíste? Quisiste forzarme a cambiar Me sigo calzando con las manos Yo estoy muy bien Estoy igual que ayer Destruzas lo que tocás La esencia dominó Saber Contando minutos la pasé Y ahora me vienes a buscar Me cansé de pensar ¿Por qué? Me acabo de vivir Quisiste forzarme a cambiar Me sigo calzando con las manos Yo estoy muy bien Estoy igual que ayer Soy muy bien Manchester Ay, para ti Al ser Quisiste forzarme a cambiar Nunca me vienes a buscar Yo estoy muy bien Y ahora me voy a cambiar Nos quieren neutralizar, ya no es solo con vos Primates dejamos de ser, llegó la evolución Perdimos tantas cosas que jamás van a volver Con el instinto animal que ataca nuestro tren Apuntan tanto a perturbar, generan malestar Incendian su propio bien, no saben trabajar Y si no estás, ya los dos quieren Para apuntar a solo crecer Están de vuelta para ver la destrucción Pensando bien no nos verán Desechar la vitalidad El tiempo hoy nos degradó Movete Vamos al frente Apuntan tanto a perturbar, generan malestar Incendian su propio bien, no saben trabajar Y si no estás, ya los dos quieren Para apuntar a solo crecer Para apuntar a solo crecer Pensando bien no nos vean Desechar la vitalidad Desechar la vitalidad El tiempo hoy nos tiró Desechar la vitalidad Movete Vamos al frente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedo hacerlo, cambio y dejo mi vida por vos Desarmaría mi universo solo por verte riendo Creciendo, viviendo, eso es todo lo que quiero Desarmaría mi universo solo por verte riendo Creciendo, viviendo, eso es todo lo que quiero Te veo crecer, ya sos un campeón Te voy a dar mil abrazos de gol El tiempo se va jugando con vos Un rato al Fortnite, un rato al fútbol Cambio y dejo mi vida por vos Desarmaría mi universo solo por verte riendo Creciendo, viviendo, eso es todo lo que quiero Desarmaría mi universo solo por verte riendo Creciendo, viviendo, eso es todo lo que quiero Desarmaría mi universo solo por verte riendo Creciendo, viviendo, eso es todo lo que quiero Creciendo, viviendo, eso es todo lo que quiero Creciendo, viviendo, eso es todo lo que quiero Es como el ajedrez, mover mejor es la estrategia Siempre pensando que no puedes dar reír Fingir y lo lloras, desperta tu mente de una vez Un trago para ser mucho mejor Mis tragos van a ser mucho peor Y ves, ni lo pensaste Intentas refugiarte del alcohol Cuando pasas el límite sos tu otro yo Y eres un desastre Y piensas que ese pez será el mejor de nuestra era Cuando hay más de diez respirando en la visera Siempre pensando que no puede estar Refrigir y lo lloras Despertar tu mente de una vez Un trago para estar mucho mejor Mis tragos van a ser mucho peor Y ves, ni lo pensaste Intentas refugiarte del alcohol Cuando pasas el límite sos tu otro yo Y eres un desastre Siempre esperando un reflejo del alma Que te haga feliz y que disfrutes la calma Si el amor te hace un lado busca en lo profundo El corazón en tu instinto para cambiar tu mundo Vestida de gala con el rime corrido Con lágrimas oscuras que hacen homenaje a lo sucedido Y se aferra al olvido, no tomate de tiro Solo piensan vacaciones boteando en el río Nilo Intentas refugiarte del alcohol Cuando pasas el límite sos tu otro yo Y es un desastre Y es un desastre Estamos acá Buscando algo que hace tiempo se perdió ¿Por qué se nos fue? ¿Por qué se nos fue? Si en esos momentos la alegría nos unió ¿Por qué te escondes? Si esa noche el pueblo festejó ¿De qué te harás? Si toda esa gente de abajo se formó Quizás un día Ya arrepientas y no puedas volver Volver a entender Y deja de pensar Hay un camino que te hará sentir mejor Quizás lo puedas ver Y puedas entender Que lo que te salvó Cualquier día Por fin llegó Y está pasando Frente a vos Toda esa emoción Dejó grabado En tu techo el rock Quizás un día Ya arrepientas Y no puedas volver Volver a entender Y deja de pensar Hay un camino que te hará sentir mejor Quizás lo puedas ver Y puedas entender Que lo que te salvó Cualquier día Y deja de pensar Hay un camino que te hará sentir mejor Quizás lo puedas ver Y puedas entender Que esto te salvó Y deja de pensar Hay un camino que te hará sentir mejor Quizás lo puedas ver Quizás lo puedas ver Y puedas entender Que esto te salvó Te hará sentir mejor Te hará sentir mejor Te hará sentir mejor Y lo que te salvó Fue el quinto día